jajaja ya dame la vez deja, deja, deja que esta ahi ah? cuidado 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 que se queda trabado toma cuidado si toma tíralo al agua echarlo al agua cuidado ya sabes como se agarra dame el trapo dame el trapo dame el trapo cuantos hay? cuantos? trece cuantos miren ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No tienes que ir a buscar? ¿No tienes que ir a buscar? ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¿No esperaron? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Quién está recuerdo? El niño y él ¡Ok! ¿Y el más striper? ¡Sí! ¿Cuánto es el más? ¿Tiene el más? ¡No! ¡Size! ¡No tiene size limit! ¡No tiene size limit! ¡Ok! Pero tiene 10 por persona! ¡Sí! 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 Pero el más cuanto es el límite? En la medida, perdón. ¿El niño está pescando también? ¡Sí! ¡No! No, yo no, déjale a él. El bass es 12 inches. 12, yo lo dije. 5 por persona en este lago. Tenía 15 y medio, pero lo tiré de revés. No quería tener problemas, ahí tengo el video. Para no buscar problemas, mejor... ¿Y puedo mirar allí? Sí, claro. La carnada. Tengo agua y azora para el niño nada más. ¿Todo los pescados están aquí? Sí, sí, no hay más. Ok. ¿Todo striper? Sí, todo striper. Ok. Muchas gracias, ok? Gracias a ustedes. We're good. Ok.